nos has traído en esta tarde preciosa hemos entrado con gratitud en nuestro corazón a este lugar hemos venido creyendo que nos encontraremos con usted Señor usted prometió estar donde hubieren dos o tres congregados en su nombre y aquí estamos todos nosotros contentos y bajo una gran expectativa Señor cualquier cosa puede suceder en nuestras vidas así hemos venido creyendo el Dios del cielo, el Dios de la creación se encuentra en nuestro medio le damos gracia, nosotros vinimos tal como somos nada ocultamos ante nuestro Señor ante nuestro Salvador, nuestro Redentor tú sabes todas las cosas Señor amado y aquí están nuestras vidas para ser cambiados hemos venido para escuchar tu palabra Señor y ser bendecido y corregido a través de tu preciosa palabra Señor queremos que tomes el gobierno de cada uno de nosotros que nos ayudes en la alabanza, en la adoración Señor quita todo lo que está de más en nosotros saca todo estorbo, todo pensamiento malo todo cansancio, todo sueño toda cosa que molesta en nuestras vidas Señor Señor llévatela lejos de este lugar danos la libertad Señor que anhelamos cada uno de nosotros Señor queremos que ayudes a aquellos que aún vienen en camino protégelos Señor guárdalos del mal, del peligro que tu ángel los encamine hacia este lugar que ellos entren gozosos también por estas puertas ese es nuestro deseo que el Señor bendiga a aquellos que no vinieron en esta tarde que no vendrán, que están viendo este culto en algún lugar el Señor los bendiga grandemente las mismas bendiciones que serán derramadas en este lugar sean derramadas sobre sus vidas ese es nuestro deseo lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro amado Salvador amén, amén gloria a Dios aleluya bendito es el Señor indigno tan indigno era yo pero sé como fue el mi amor el mi amor indigno indigno tan indigno tan indigno que cuando Él me halló yo no sé como fue que Él me amó solo sé solo sé que fue grande su amor fue tan grande que mi alma salvó indigno indigno tan indigno tan indigno que cuando Él me halló yo no sé como fue que Él me amó amor indigno tan indigno tan indigno era yo indigno tan indigno tan indigno tan indigno era yo pero sé como fue que Él me amó Indigno, tan indigno Que cuando Él me ayudó Yo no sé cómo fue que Él me ayudó Yo no sé cómo fue que Él me ayudó Fue tan grande que mi alma salvó. Indigno, tan indigno, que cuando él me halló, yo no sé cómo fue que él me amó. Indigno, tan indigno. Indigno, tan indigno era yo, pero sé cómo fue que él me amó. Indigno, tan indigno, que cuando él me halló, yo no sé cómo fue que él me amó. Solo sé que fue tan grande su amor. Fue tan grande que mi alma salvó. Indigno, tan indigno, que cuando él me halló, yo no sé cómo fue que él me amó. Gloria, gloria a Dios. Aleluya, bendito es el Señor, santo es su nombre. Él puso sus ojos en cada uno de nosotros. Él nos tiene aquí. Gloria a Dios para siempre. Fueron muchas las batallas en esta vida. Fueron muchas las batallas en esta vida. Amén. Lo que tú eres del camino, y tu rumbo el que me guía a la verdad. Fue tan grande el reposito dentro mío, por haber dejado todo lo que me apartó de ti. Y es por eso que hoy estoy agradecido, quiero darte mi gloria y honra, ayúdame, ayúdame, Señor amado. Dame tu amor, corra el pasado, ayúdame a caminar, Señor contigo yo quiero estar, ayúdame. Señor amado, dame tu amor, corra el pasado, ayúdame. Señor amado, dame tu amor, corra el pasado, ayúdame. Señor amado, dame tu amor, corra el pasado, ayúdame. Señor amado, dame tu amor, por haber dejado todo lo que me apartó de ti. Y es por eso que otra vez agradecido, quiero darle gloria y otra, ayúdame, ayúdame. Señor amado, amé tu amor por el pasado, ayúdame a caminar, Señor contigo, Señor contigo. Señor contigo, yo quiero estar. Gloria, gloria a Dios. Aleluya, bendito es el Señor, santo, santo es su nombre, precioso es nuestro Señor. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro salvador, Él es nuestro gran sanador. Ayúdanos, Señor, en esta tarde preciosa. Háblanos, Padre, a nuestro corazón, a eso vinimos. Señor, queremos alabar tu nombre, Señor. Queremos darte gracias por tu gran amor, por tu bondad, por tu misericordia. Señor, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración. Señor, nuestra gratitud es para ti, bondadoso Padre celestial. También recibe el Señor, los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. El Señor es quien bendice nuestras vidas. El Señor es quien nos da todas las cosas. Él es quien nos guarda de todo mal, de todo peligro. Su ángel va con nosotros a todo lugar. Gracias le damos a nuestro Padre celestial. Muchas gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros, dame una doble porción, Señor. Dame una doble porción, Señor, dentro de tu amor. Más de tu Espíritu, más de tu amor. Seguiré pidiendo hasta recibir. Una doble porción, Señor, dentro de mí. Dame una doble porción, Señor, dentro de tu amor. Madre de tu Espíritu, más de tu amor. Seguiré pidiendo hasta recibir una doble porción, Señor, dentro de tu amor. Dame una doble porción, Señor, dentro de tu amor. Seguiré pidiendo hasta recibir una doble porción, Señor, dentro de tu amor. La doble porción, Señor, dentro de tu amor. Seguiré pidiendo hasta recibir una doble porción, Señor, dentro de tu amor. Los redimidos. Los redimidos de Dios se juntan aquí. Los redimidos. Los redimidos. Los redimidos se juntan aquí. Yo sé que Dios. Yo sé que Dios. A mí me liberó. A mí me liberó. Y sé que Dios. Me sacará. Yo sé que Dios. Me sacará de aquí. Yo sé que Dios. Me sacará de aquí. Al cielo en él. Se siente bien. Se siente bien. Me estará yo también. Se siente bien. Estar reunido. Otra vez. No hay nada más glorioso. No hay nada más glorioso. Cuando sus hijos se juntan. Qué bueno. Es estar aquí otra vez. Se siente bien. Es estar aquí otra vez. Se siente bien. Se siente bien. Se siente bien. Está reunido. Otra vez. No hay nada más glorioso. Cuando sus hijos se juntan. Qué bueno. Es estar aquí otra vez. Los redimidos. Los redimidos se juntan aquí. Lavados en su sangre real. Aleluya. Voy a cantar. Y voy a gritar. Y voy a gritar. Cuando los redimidos de Dios se juntan aquí. Ven. En la tierra. Gloria. Gloria a Dios. Aquí estamos los redimidos. Los lavados en su sangre. Aleluya. Y se siente bien. Estar. Aquí otra vez. Lo creemos. Con todo el corazón. Y hemos venido a pedir. Una doble porción. De su santo espíritu. Sabiendo que el Señor nos libertó Aleluya Lo creemos todo Con todo el corazón Dice la nota Dios les bendiga Ruego me incluyan en la oración Pues estaré saliendo fuera de Santiago Si Dios quiere Gracias Danilo Berríos Saludo a la novia de Jesucristo El motivo de esta nota Es para decir que mi hijo Ya está de alta en casa Y recuperándose de sus puntos Dios ha sido en todo con él En todo momento Hasta aquí Dios se ha parado por mi hijo Gracias le doy a ustedes por sus oraciones Hacia mi hijo Aarón Dios estuvo día y noche en todo Conmigo y mi hijo Aunque todavía está con puntos Y con dolor Yo sé que Dios me ayudará a pasar la prueba Yo seguiré creyendo que Dios es sanador Gracias hermano, muchas gracias Su hermana Ana Álvarez Vera Le damos la gloria al Señor Jesucristo Gloria a Dios para siempre Bendito es el Señor Él es nuestro pronto auxilio En día de tribulación Él es nuestro gran sanador Nuestra ayuda Dice Dios les bendiga hermanos Pido la oración Pido la oración ya que esta noche Viajaremos al sur junto a mi familia Nos congregaremos en el culto del hermano Víctor Peña En Los Ángeles Quisiéramos llevar saludos Familia Cofré, Sepúlveda Mandamos saludos entonces para la congregación De nuestro hermano Víctor Peña Dios bendiga a cada uno de ellos Gloria a Dios Saludo a la novia en el nombre del Señor Jesucristo Pido la oración por un viaje al sur con mi familia Por este fin de semana Para que Dios me cuide en la ida y regreso Y seamos luz en donde vayamos El domingo nos congregaremos en Empedrado Donde el hermano Elías González Familia Rebolledo Aguayo Dios les bendiga a mis hermanos Pido ser ungida con aceite para sanidad Hermana Rosaura Puede pasar nuestra hermana Dios les bendiga a mis hermanos Traigo oración de una hermana de la denominación Por sanidad y liberación Su nombre es Gloria Palma Dios sea siendo su voluntad Hermana Rosaura Nuestro hermano Samuel Mieres Pide la oración por su esposa Ya que tuvo que llevarle de urgencia Por fuertes dolores de estómago Dios les bendiga Amén Y ahí tenemos a nuestra hermana Rosaura Para ser ungida Y los demás son viajes Estaremos orando por cada uno Dios bendiga a nuestro hermano Nos ponemos todos de pie Muy reverentes El Señor es el gran sanador El Señor tiene todo el poder Gloria a Dios Santo es Él Bendito es su nombre Nuestro Padre celestial Estamos contentos Señor Estamos gozosos Estamos en su presencia gloriosa Estamos creyendo toda su palabra Padre amado Ha pasado nuestra hermana Rosaura Con problemas de salud Deseamos Señor Que tú Aumentes su fe Dale una fe Señor Que se agarre de tu palabra Que crea con todo el corazón Que por tu llaga Fuimos nosotros curados Señor Yo coloco aceite Sobre su mollera Para la gloria Del Señor Jesucristo Este aceite Tipo del Espíritu Santo Tú seas Señor Moviéndote a través De todo su ser Sacando todo lo que estorbe en ella Lo pedimos humildemente En el nombre de Jesús Nuestro sanador Amén, amén Gracias bondadoso Padre celestial Señor Estamos contentos Agradecidos Padre amado Nuestros hermanos Claman Señor Cuando van de viaje Saliendo al sur Nuestra hermana La familia Cofré Nuestro hermano César Nuestra hermana Alicia Con su familia Dios les bendiga Dios les guarde De todo peligro De todo mal El Señor Sea bendiciendo Su vida Sus corazones Todo su ser Señor sea guardando Su salida Su regreso También Nuestro hermano Cicto Con su esposa María Señor Y su familia Dios les bendiga En su salida En su regreso Nuestro hermano Danilo Berríos Que no estará con nosotros Esta tarde Y estará viajando También Dios bendiga Su vida Su corazón Y por todos los que salgan Estos días Señor Oramos por ellos Dios les bendiga El ángel del Señor Vaya con ellos A todo lugar El Señor Sea guardando Sus vidas Permitiéndoles salir Y volver con bien Ese es nuestro deseo Lo rogamos Señor Que tú hagas Conforme a tu misericordia Con cada uno de ellos A tu bondad Y tu amor Oramos por esta damita Señor De nuestra hermana De la denominación Tu gracia sea con ella Si se encuentra enferma Señor Necesita liberación Señor Que tú sea Bendiciendo Su vida Su corazón Todo su ser Ese es nuestro deseo Lo rogamos Para la gloria Del Señor Jesucristo Nosotros Levantamos Nuestros brazos Al cielo Quizás alguno Llegó enfermo A este lugar Con aflicciones Con problemas Con batallas Con lucha Tu gracia sea Con cada uno De nosotros Señor Tu amor Tu misericordia Tú seas bendiciendo Aquel que se quedó En su hogar Enfermo Señor Padre amado Que ellos puedan Sentir tu presencia En el hogar A su lado Que el ángel Del Señor Está allí Señor Bendiciendo Sus vidas Aquel que está Trabajando Señor Aquel que va De regreso A su hogar Tu gracia sea Con nuestros Preciosos hermanos Ayúdales Bondadoso Dios Ese es nuestro Clamor Nuestro deseo Nosotros estamos Confiando Que esta tarde Vamos a ser Muy bendecidos Que tu palabra Señor Caerá sobre Nuestras vidas Se abrirá Camino a través De nuestros canales Buscará Buscará Esa buena Tierra Donde Depositarse La semilla Señor De tu palabra Buscando Una tierra Aparejada Para dar fruto A ciento por uno Que así sea Con cada uno Señor Bendice a tu siervo Padre Nuestro pastor Ayúdalo esta tarde Bondadoso Padre celestial Toma tú El gobierno Suyo Señor Dale de tu gracia Nosotros Estaremos Diciendo Amén A tu palabra Y que las bendiciones Del cielo Que caigan Sobre nuestros Corazones También caigan Sobre aquellos Que están Escuchando O viendo Este culto En algún lugar Del mundo La gracia La misericordia De Dios Se manifieste En cada creyente Lo rogamos Con humildad En el nombre De Jesús Nuestro amado Salvador Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Dele un gran Aplauso al Señor Para que Nos animemos